Hola a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nuevo vídeo y estamos en Aram. Bueno, en realidad estamos en la zona de carga, pero tenía que explicaros bastantes cosillas antes de empezar el vídeo. La primera, no he estado subiendo vídeos esta semana porque se me ha cacharrado el PC, bueno el PC no, realmente se me ha cacharrado la entrada HDMI, el monitor torre, y ahora estoy con el VHS, bueno el otro, el gordo de toda la vida. Y así que, no sé si se verá en el vídeo o no, pero yo veo los colores un poco raros, veo a mi Fortune casi en blanco y negro, y bueno los colores un poco raros, no sé si se verá en el vídeo, la verdad que no tengo ni idea. ¿Qué más cositas? Se han puesto muchas cosas nuevas de League of Legends, han puesto dos parches, han puesto el 3.6, el parche 3.6, y han puesto... ¿Qué más han puesto? El parche 3.6, han puesto a Lissandra con la skin, y lo de Aram. Se ha convertido en un modo de juego ahora, y por eso hemos decidido subir este vídeo así en... Y podéis cambiar el personaje, te dan otro completamente aleatorio. Eso está bastante guapo, la verdad, me gusta bastante. Y... no sé, yo lo veo bien. Y cada vez que ganas... Tiene... te dan un dado cada 250... Soy un hijo del hielo. Soy un hijo del hielo. Muy bien amigo, tengo las pociones que casi ni se ven. Muy bien. Lo que decía, esto y esto. Que han puesto... Este mapa, que está bastante guapo, veo las torretas nuevas, y ahora veremos unos bichitos por aquí bastante guays. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, estos que son bastante guapos. La verdad es que son bastante graciosos. Y que estaba contando... Así que cada vez que ganas un Aram, te dan bastantes puntos, entre 50 y 75. Si pierdes solo te dan 25, y cada 250 puntos, te dan la oportunidad de usar una vez el dado. O sea que, a ver, tampoco es que tengas... Uy, pensaba que me había traído alguien, tío. Qué susto. Tira la gancho ahí. Que lo veo todo muy raro, tío. Los colores estos de mierda. ¿Bufo? ¡A por ella! ¡Toma! A echarle a palo. Bueno, no había ni un minion. ¿Bufo? 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 ¿Estás por ahí o qué? No, vale, pues entonces voy a seguir hablando yo solo. Eh, lo que os decía, os estaba explicando que... Y que... Ah, vale. Eso, y que va a haber nuevas secciones en el canal. Voy a intentar traer nuevas secciones. Vale, hemos gastado un flash ahí, guapo. Voy a intentar traer nuevas secciones del plan, eh... Terraria, pero más... Más a fondo. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, se me ha olvidado jugar al LoL ya, después de tanto tiempo. Y a ti te pillo. Uy. Ah, me muero. Eh... ¿A qué minuto salen las vidas? ¿Bufo? Dos... Voy a traer nuevas vidas de Terraria. Os voy a traer nueva guía de Elise. Que ya me la habéis pedido por el... Y esta sí que la domino bastante, así que... No dudéis que la vais a tener. Mmm... Shaco, amigo. Voy a subir esto. Madre mía, aquí para subir de nivel. Con todos los que asomo. Toma, me lleva un minion. Oh, me va a saltar la pasiva. Ahí, 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 gente. Buenísimo. Estoy marcando unas... No se ven aquí las curas, sí. Depende de donde lo mires. Yo tengo que matar a... Yo tengo que pillar a alguien y vosotros destrozarlo. Ahí, ahí. Buenísimo, gente. Esto va así. Cuando hay un Blitzcrank, la cosa va así. El Blitzcrank lo pilla y vosotros lo reventáis. Eh... Cuidadito, que me vais a matar ahora. Hay poca pelea, ¿no? Eh... Eh... Se me ha quedado enganchada la torreta. Tengo que tener cuidado porque a nada que me confíe... Me muero, o sea que... Tengo que tener cuidado con la luz. Vale, me la voy a jugar, eh. No, me la juego en 17 segundos. ¿Bufo? Escríbeme aunque sea. ¿Echo Warry? Vale, no está. Vamos a ver, vamos a ver. Poco a poco... No veo a la que estamos liando aquí. Esto ya está. Tengo la pasiva. Tengo el Magatopio, o sea que se me va a poner un pedazo de Skudako. Uff. Una ulti esa. No, buffo, no. Muere, muere, muere. Vale, buenísimo. Ah, si hubiera tenido el... Vale, lo voy a hacer... Esto. Esto. Me lo voy a hacer un poco de daño. Ahí, ahí, ahí. Dale caña. ¿Buffo no está o qué pasa aquí? Las cosas no van bien en este mundo. Buffo no está... Buffo se fue... Un invocador alzado en el juego. ¿Qué estáis haciendo aquí? Me cago en Dios. No, no, no. Que la palmo. Qué buena, Vegard, amigo. Podría haber comprado pociones, no lo he pensado. Fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Ahí, esa pasta rica, rica. Uy. Sebra la agajita ahí, bueno. Vamos. Va a aparecer en... Tres. Dos. Uno. Aparece, puta vida. Ahí, ahí. Entre poco tengo la barrera y en seis segundos la pasiva. O sea que... Tengo doble escudo ahí a muerte. Que no se lo van a cerrar. ¿Qué haces, amigo? ¿Qué haces esto contra mí? Que tengo cuarenta barreras. Ahí, ahí, gente, ahí. ¿Cómo va el Baker? El Baker me ha hinchadete, ¿no? Asesinato doble, ocho, nueve, vamos, eh. Yo voy ahí, cero, dos, seis asistencias. Está bien, muy bien. Nueve minions. Y cinco, cero, Balvegar. Ese hombre, cuando muera, va a ser inmortal. Vámonos rápido. Ya ves. Cómo se cae el cacho del puente, eh. Tengo que hacer bastantes vídeos con las nuevas skins y... Qué más. Voy a ver si engancho a alguien. Destroza eso, uffo. Ah, destrózalo, destrózalo. Uy, poquito, poquito, me voy corriendo. Corre, uva. Está muerto, uffo. Hay gente que no. Que no me podéis hacer nada con eso. No. Cago en Dios. Uff. La roja, la oreja, eh. Sigo sin saber qué ha pasado con buffo. Uy, sorry por las caps. Viene ulti, viene ulti, viene ulti de la Lux. A lo mejor es que me he salido yo y ni me he dado cuenta, eh. Que también puede ser. No puede ser, chicos. No estamos, eh. Mira, mira, mira. Voy a traer a alguien y me voy a tirar para atrás en plan... Puede ser que me haya salido. Bueno, esperaos un segundito, gente. Voy a minimizar esto y... Vuelvo, eh. Seguida un segundito, eh. Vale, vale. Ya estamos, gente. No se... No sabe nadie por qué, pero... Se nos ha salido. Uy. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A quien pillo, a quien pillo. A ti. Uy. Cuidado que nene. Cuidado buffo. Cuidado todo el mundo. Uy. Me debería haber hecho un poco tanque yo. Estoy pensando ahora. Qué buena. Buenísima, coño, gente. Es que ahora el inhibidor este tan rápido... Ha caído muy rápido, eh. Buah. Es que tiene mucho rango. Fíjate, todos son de rango. Menos el... Menos el... ¿Cómo se llama? Talon. Pero bueno, que tiene habilidades de rango. No sale tampoco. Vaya robada, ¿no? Me lo pegaba ahí. Lo siento, tío. No pasa nada, hombre. ¿Dónde está? Mira, 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 eh. ¿Qué te juegas a que me lo marco? Tengo flash. ¿Me la juega aquí hacer una epic liada o una epic queen? Venga, va. A ver si veo a Lalux. No, Lalux está en su casa ya. No, no. Prepárate, eh, buffo. Un minion... Ah, tío. Tengo... No puede ser que... ¿Hay vida aquí? No, no hay vida. ¿Qué dices? Están jodidísimos. ¿Las torres? ¿Te hace cura? No. Encima el Heimer, que es una chetada, ¿sabes? En el aram. Fuah. ¿Dónde? Me traigo lo gordo. Pero una chetada, porque encima cura las torres. No sé si lo sabes. No, eso no lo sabía. La pasiva del Heimer es que... Bueno, no sé si es pasiva. Pero... Pasiva oculta, seguro. No sé si es oculta o no. Si te ha acercado una torre... Venga... ¿What? Si te marca la king, el siguiente ataque es el más fuerte. Sí, pero si no sabía ni dónde estaba. Venga, hasta luego torre. Bueno, mira, un medio gordito, ¿no? 10 minutos. No. ¿Qué se está haciendo? ¿El Ken en AD? Ah, no. Híbrido. ¿What? No, no, no. Tenía que intentar. Tienes que intentar. Lo que te hace. ¿Qué? ¿Qué? De fondo. Pues nada, report chicos. Bueno... Pues eso, derrotan. No sé si veréis los jolorcitos, pero esto se ve que no vea. Hasta otra